En presentación del Instituto de Transparencia, César Lama, la única administración de la educación. Asimismo, a Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación de Tres Leyes de Transparencia en México, que hoy nos acompaña. De la misma forma con el Tribunal, y de hacer cosas juntos para poder, y quiero decirles que había un fondo, un fideicomiso, a través del cual todos los grupos parlamentarios. Cuando fui presidente de la Conferencia Nacional de Gobierno, el órgano de Fiscalización Superior. Bienvenidos a Puebla, en verdad su presencia es muy significativa y quiero decirles que con ambos he tenido la oportunidad a lo largo de los años de conversar sobre los retos que enfrenta el país y de hacer cosas juntos para poder, desde nuestro ámbito de competencia, mejorar la eficiencia y la transparencia. Y hoy tenemos una de las cinco mejores leyes de transparencia en México. Puebla, por tercer año consecutivo, recibió el reconocimiento del Instituto Mexicano de la Competitividad como el Estado con mayor transparencia presupuestal. De la misma manera, A-Regional nos reconoció el año pasado como el Estado con mayor disponibilidad de la información financiera. Finalmente, decirles que para mí es muy importante la firma de este convenio. Y le agradezco enormemente al gobernador electo de Puebla, Tony Gali, que nos distinga con su presencia, porque finalmente nosotros firmamos el documento, pero el hecho de que lo haya suscrito como testigo de honor muestra, desde ahora, antes de que asuma el cargo, su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Lo que nos va a permitir este sistema es poner las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos. El Declaranet Plus nos da un formato homogéneo entre funcionarios y legisladores federales y locales. Además del mandato legal, tenemos pues una responsabilidad ética y democrática para la implementación de este sistema nacional anticorrupción. Y se trata de un mandato que no se limita al gobierno federal. Por eso, aplaudo y felicito al gobierno del Estado de Puebla y a su gobernador, Rafael Moreno Valle, por esta acción proactiva de implementar este mecanismo dentro de la política de combate a la corrupción y la prevención de conflicto de intereses. Con el convenio que firmamos hoy, el Estado de Puebla se convierte en la primera entidad federativa que implementa este sistema en sus tres poderes locales y en todos los organismos con autonomía constitucional, lo que debe verse como un ejemplo para otras entidades y como un gesto de voluntad y compromiso frente a la sociedad poblana. Escuchamos que es el primer Estado que integra este sistema. Esto va a cundir en todo el país y esto va a ser ejemplo para que todos trabajemos unidos, trabajemos en un fin común, que es el combate a la corrupción. Si bien la declaración patrimonial de conflicto de intereses y de recursos o la declaración fiscal es una buena práctica, no es suficiente, pero estoy convencido de que esta es una magnífica herramienta que nos permitirá impulsar el resto de las acciones que debemos de trabajar conjuntamente. Es para mí, como les decía, realmente motivo de satisfacción ser testigo de este acto y los felicito. Felicito a Puebla, felicito a su gobierno y yo, gobernador, lo felicito a usted particularmente.